i he 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 hola buenos días buenos días ¿qué tal? bien y tú bien qué te pones tí gusto ¿qué gustan mucho? ¿qué gustan? ¿qué te pones tí? ¿há que te pones tí gusto? a mi, a mi, a mi, ¿qué gustan? o eee ¿qué gustan? A mí no me gusta, no me gusta. A ti que no te gusta. A mí no me gusta escribir mucho de tu nombre. Ahora no te vas. Ahora no te vas. Ahora no te vas. Ahora voy a casa para que me desnimo hambre. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú, Rafa? ¿Cómo estás? Estoy genial. Estoy bien. ¿Te gusta venir al colegio? Sí. ¿Qué colores te gustan? Me gusta mucho el color azul. A mí me gusta mucho el color azul y también el verde. Hoy llevo una lancita a un color verde. Yo también. ¿Qué te gusta hacer en clase? En clase me gusta escribir, me gusta hablar con los alumnos, me gusta ver vídeos. ¿Y a ti? A mí me gusta cantar y escribir. No sé cómo. ¿Y qué te gusta jugar? Me gusta mucho jugar al pádel, jugar al pádel. También me gusta montar en bicicleta. ¿Y a ti? A mí me gusta fútbol y voy con el golf. ¿Jugas mucho o con el golf? Sí. Sí. ¿Y qué te gustaría estudiar cuando seas español? ¿Qué? ¿Qué te gustaría tener? Una bicicleta. ¿Te gustaría ser doctora? Sí. Ah, yo soy profesora y me gusta mucho, pero también me gustaría ser periodista. Me gusta bailar. Me gusta bailar y me gusta salir por la noche a cenar y al cine. ¿A ti te gusta bailar? Sí, mucho. ¿Y te gusta la playa? La playa también me gusta mucho, pero prefiero la montaña. Me gusta mucho ir a la montaña y caminar por la montaña. Me gusta bailar mucho y me gusta bailar todo y me gusta hacer carreras y nada. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ahora vamos. Hola, ¿qué tal? ¿No era? Bien. ¿Y tú? Estoy peleando. ¿Qué tal? Ahí tengo con mi madre a la fiesta. Qué buena. Bueno, ¿qué tal las fiestas? Sí. Me gusta mucho las fiestas. A mi mi cara y por siempre para bailar. ¿Qué te gusta más? Sí. Bujibar. Por ejemplo, el color y la simulatura y todo. No, no. Pero a mí me gusta mucho el color rojo. ¿Y tú? A mí no me gusta el color rojo. Me prefiero el morado. Bujibar. ¿Y tú? ¿Qué te gusta en tu tiempo libre? No, pero a mí me gustas con Sara también. A mí me gustas con Sara también. A mí me gustas con Sara. Sí, también. A mí me gustas con Sara también. Cuando ahorita no te apudimos. Me gusta escuchar la música. Me encanta. Sí, también. Claro. Ahora va a estar. ¿Qué tal? Sí, pero está mucho la idea de cambiar aquí. A mí no me gusta la línea. ¿Qué tal? Sí, bien, bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y yo estoy cansado. Me alegro. Ayo tiene dos cosas que no te gustan. A mí no me gusta estudiar con líneas, escribir mucho, voy a ti, Nikita, ¿qué no te gusta? A mí no me gusta la yoga y tampoco me gusta, no me gusta calor. ¿Qué tipo de chiquita te gusta? A mí no me gusta jugar en el tenis y estudiar mucho. Nikita, dime una cosa que te gusta. Me gusta mucho jugar en el fútbol porque el fútbol es una parte de mi vida. ¿A ti, Ayo, qué te gusta? A mí me gusta. A mí me gusta jugar en el fútbol. ¿A mí me gusta jugar en el fútbol? Vale, ahora con el entrenamiento. Hasta luego, chicos. Vale, hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.